...dos menores de 2 y 4 años que, bueno, no deberían haber tenido al alcance este tipo de sustancias y por lo tanto se está investigando las responsabilidades por parte del adulto. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los chicos? Bueno, por eso interviene la Dirección de Protección y Restitución de Derechos para garantizar justamente que estos chicos se encuentren bien y que vayan a restituirse o no a la familia natural. Vamos a hablar con Jessica Benítez, que es la directora justamente de este programa de la Dirección de Promoción y Restitución de Derechos, para preguntarle de qué manera han intervenido y qué tipo de trabajo se está realizando. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por recibirnos. Buenas noches. Muchas gracias. Se está evaluando la situación de ambos niños, los cuales hoy al momento se encuentran internados en Hospital Noti y Hospital Perrupato con buen estado de salud. A parte de esta tarde, se están evaluando medidas de protección para garantizar el cuidado de ambos niños. Gracias a los partes médicos, estamos en condiciones de poder tomar medidas a través del equipo técnico interseminario del departamento de San Martín. Una vez que ya se supo que estos chicos habían consumido una sustancia peligrosa, como es la cocaína, y que habían sido justamente la responsabilidad del padre, ¿qué cabe por hacer con respecto a esto? ¿Puede volver al seno familiar a los chicos? Sí, la realidad que ha pasado es que estos niños, al momento de estar en contacto con una sustancia ilícita, estaban bajo el cuidado del progenitor, del cual cuando ingresan a un hospital perrupato, se realizan los análisis de tóxico positivo, lo cual arroja un tóxico positivo en este progenitor, y un tóxico negativo en la progenitoria. Ellos quedaron al cuidado tanto de la progenitoria y de la abuela paterna. No es que no puedan estar dentro del seno familiar, se tomarán y se evaluarán las medidas pertinentes, estamos hablando de una problemática de salud mental, lo cual estará bajo una investigación tanto judicial como en el equipo técnico interseminario. ¿Le cabe también entonces al padre algún tipo de sanción con respecto a esto? La sanción que ha pasado es que al momento del hecho quedó detenido el progenitor, que tiene que ver con una investigación en sí, en una vida judicial. Nosotros claramente lo que se denuncia es haber puesto a los niños en un riesgo inminente de vida, un tóxico positivo, estamos hablando de cocaína en sangre, lo cual es muy riesgoso para niños tan pequeños. Tan pequeños, 2 y 4 años, ¿no? Tal cual, es el niño de 2 que se encuentra en buen estado de salud en el hospital Perro Pato y la niña de 4 que en el transcurso del día ha tenido un informe favorable de salud. ¿Cuál es el próximo paso a seguir con respecto a los chiquitos? El próximo paso a seguir es que se le dé la alta clínica a ambos, se están realizando las escuchas activas, hoy en el día de la fecha ha estado la coordinadora del ETI de San Martín en el hospital para recabar todas las entrevistas en relación a la red familiar y a la red que está comunitada en relación a los chicos. Jessica Benítez, vamos a aprovechar para preguntar con respecto a la nena de 13 años que fue mamá, oriunda del departamento de La Paz y que había estado viviendo en San Luis. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué situación? ¿Ya ha sido abordada por el ETI? ¿Han podido conversar por ahí con ella? Sí, en el día de la fecha se ha tenido una entrevista que tiene que ver con una escucha activa de la adolescente, es un caso sumamente que tiene que ver con la intimidad psicofísica de la nina y con la situación psicofísica de la nina. Estamos evaluando también qué medidas tomar en relación a esto y ver qué red familiar va a ser potable para el seguimiento de esta situación para poder tomar medidas en relación a ella y al bebé que se encuentra hoy internado en el hospital Humberto Noti. ¿Va a quedar el cuidado de ella y de su mamá? ¿Cómo se define a partir de ahora eso? Va a quedar bajo, la niña quedará bajo el cuidado de la red familiar y con justicia evaluaremos el cuidado y las responsabilidades parentales en relación al bebé. Claro. Estamos hablando por la posibilidad de encontrar al padre. Lo que pasa es que en ese punto está bajo una investigación de justicia. Si se está evaluando, hay una denuncia penal, hay que entender que a los 13 años se determina qué es un abuso y está tipificado en el código penal y se está evaluando si es dentro del seno familiar o tiene que ver de una manera extra familiar, que lo que se tiene entendido es que está en una investigación un adulto de 19 años. Se evaluará de esa manera y estaremos trabajando en conjunto. En ese caso, ¿habría la posibilidad también de que interviniese la provincia de San Luis, ya que la nena estuvo mucho tiempo en esa provincia junto a su padre? Sí, lo que se ha entendido es que la provincia empieza a intervinir a partir de este hecho. No habían medidas pendientes de ningún efector del Estado, sino a partir del ingreso en hospital Perro Pato. Sí, investigaremos en cuestiones del sistema de protección que tengan que ver con la provincia de San Luis, pero todavía no estamos evaluando esas medidas. ¿Se encuentran internadas todavía las chiquitas, las dos, las dos nenas? Se encuentran internadas con un buen proceso de, ¿cómo se llama? De evaluación, la niña que se encuentra en el hospital Noti y la adolescente de 13 años hoy estaría en buenas condiciones de salud todavía dentro del hospital. Bien, muchísimas gracias. Jessica Benítez, entonces. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy amables. Muchísimas gracias. Entonces, dos casos resonantes, ¿no? Estos días se ha hablado mucho de estos menores, lamentablemente, que tuvieron esta suerte, sobre todo los dos chiquitos que terminaron intoxicados, y la nena de 13 años, que seguramente va a haber mayores novedades respecto al ámbito judicial, y a este posible chico que también apareció en escena de 19 años. Gracias, Silvia. Seguiremos atentos. De cualquier momento.